Queda más que el piso, que el toque a vista Puedo lo que sea, fuera esa sonrisa Empezamos aquí, terminamos, si vas a ser que no puedo tenerla Seguro que el negro fuiste la primera Que la cama siempre te exagera Hablando claro, ya tu meca ya está mal Yo me metí por ti y me fui doy con la mano Pero tú no eras una gargacha contigo Mágica, 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 mágica Cami, ya tiene una cervera Que te espero afuera Ya que despertaste la tera Hace high drive, aquí tengo una tera Sale monta, tu eres empate Y mi mamá que busco la manera Que no se lo ve siempre me será Lo de nosotros es Hasta abajo, así yo y yo, Yankee Pasta me inspiró Bajo fuerte como rock, baila con mi pantalón bailando reggaeton Bote, viena, seguro que el negro fuiste la primera Que la cama siempre te exagera Si te quieres Ponte de frente Que yo te trabajo en la mente Vamos a lo siguiente, baby, no te sientas Bueno, por vida, madre, niñe de ti Que luz y que tengas que pedir Te seguí, me cambié, dejadí Te trae, pasa la rico Como te explico, no me complico A mí me gusta, pasa la rico Canciones se guía Analizando la movida No sale si está de día Mami, sacudete de la arena Con ese booty me ve que se hace arena Se puso una de mil Melzulu, no es que yo sea un guru Pero voy a dejarte el zonbi Si no con voodoo Tírate que está llanito Pero afuera, ya que despertaste la tierra Hace hard drive y tengo una tera Se le monta, se ven como tú, no se ven Me dice De ellos que ni nadie habla, va a dar No soporta ni nada, ya te la dejemos No prende el frente de lo guarda El frente de una me lo guarda Siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alearnos Pero cuando llega la hoja Ha sido por ti, te decides por mí Por la parca de la habitación No lo recuerdo Yo solo sé que amaneció y que tenía Un tatuaje que decía Es que esto va a tardar de más Y sin compromiso, yo no tengo prisa Me llamo hasta el piso, en tu cabeza Vigo, recortigo A mí me gusta, para la ruta Y de la quieta no vamos a parar Aquí solo se para, se llama a mi mamá Verte soy quien te vola Y a él no le importa nada Es una nena mala Y no le quiero bajar Piña, eh, dulce como piña Es todo un party Por debajo el agua Baby, búscate Y esto no son los de llamar Pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta la Y que tenga que pedir De seguir, me cambié de cari Mariano no sé si lo ven For real Mariano no se te sale Que eso se te sale Vamos a ser bailados No le voy a bailar Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos Baby, bebiendo como fuese en el agua Como fuese en el agua Agua No se te da noche ni el día Aquí la Para la moñeta, qué calor En la discoteca, qué calor No se te da noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!